¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro! 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 Como si no te gustaron, cabrón. ¡Déjala! 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 ¡Me voy a descalificarlo de esta vez en la red! ¡Déjala! ¡Déjala! Julero, 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 Julero. ¡Aquí! 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 ¡Rópale a su padre colombiano! ¡Y el punto! ¡Espera que no es feliz! ¡Espera que no es feliz! ¡Aquí! 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 ¡UMP! ¡ÚMP! ¡ beta de duro! Martio, lion. ¡Eso! ¡isas que hayan. Martio, rosola. ¿Los ven? ¿Los ven? Hola, hola. ¡U noch! ¡U choo! ¡ baş! ¡ predictor! ¡gjourdora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, a todos! ¡Soy a estos huevos colombianos! ¡A 하지 para abajo, destina! ¡Que se queje! ¡Que se ve! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ay...! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga, Stephanie! ¡Venga, Stephanie! ¡Venga, Stephanie! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga, mi amiga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Stephanie! ¡Muchas gracias! ¡No puedes! ¡Digan a su padre, mi hija! ¡Chulo! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Un portal, un portal! ¡Venga! ¡Fuénse, vuénse ! ¡Fuéltale, colombiano! ¡Fuéltale ! ¡Fuéltale ! ¡Fuéltale ! Y la celebración de esta lucha, Lluvia, Bengalí y Terrio. Un aplauso para todas las chicas, para las más cabrones también. Este es el cuarto de la lucha de la arena CLPN. Gracias por ver el video.